Mi nombre es la hermana Sistra Patricia Connelly, estoy con las hijas de la caridad de San Antonio. Estamos aquí esta noche para poder traducir con el equipo allá atrás, con Cecilia Pérez que nos proveó el equipo para poder traducir. Y también una persona, el reverendo Kelly Allen de la Universidad de la Iglesia Presbiteriana. Pueden ver en su escritorio que tienen una forma y pueden tener preguntas para preguntas, pueden escribirlas. Y para podernos enfocar en ellas. Si tienen alguna pregunta que quieran que contestemos, por favor escríbanlas. Y nosotros las haremos llegar en cuanto podamos. Esta es sobre la otra hoja que está ahí para poder darles información en cuanto a esta organización sobre lo que pueden llevar con ustedes a sus casas. También hay detalles y teléfonos que puedan tener para saber a quién llamar y para qué. Finalmente hay otra hoja que tiene que ver con tomar acción, como también ayuda monetaria o poder abogar. Y para que ustedes lo tengan a la mano. Me gustaría introducir, presentar al reverendo Tracy Smith de la iglesia de North West Presbyterian. Recibámonos. Recibámonos. Gracias, Sr. Pat. Voy a hacerlo breve, pero es muy emocionante la historia. Entonces, lo que es la coalición de Interfe de hace un año que se hizo en el agosto 7 del 2014. De Yumi Hyman, como un voluntario en esta organización de estar activo y estar aquí presente y poder formar esta coalición donde se fundó una, una, pusimos una junta originalmente para ver qué podíamos hacer. Entonces, esta junta tuvo como 200 personas de todo San Antonio, New Brown Falls, de Korns, tantos representantes de las escuelas religiosas. Y desde esa primera junta, nuestros expertos hemos estado aquí, también desde la interpretación legal de raíces. Continuamos contándonos cuándo ponemos para poder seguir externando todo por lo que están pasando. Y encontramos un mes después sobre la detención de las familias por lo que están pasando, estando en la cárcel. Entonces, como tratamos de estar al pendiente de la detención de la práctica de los varios programas en los que tenemos en el pasado año, en noviembre, comenzamos la orientación de varias personas en las visitaciones de varias iglesias. Y también comenzamos el programa de la mochila, donde se les da mochilas a las familias. En febrero, algunos voluntarios tuvieron como 21 refugiados en donde se quedaron en la noche. Tuvimos también refugiados en un hogar. Entonces, este refugio donde alberga a personas que salen después de la detención y se apoyan en cuanto a la colisión de bienvenida por diversas iglesias. La interfaite de IEA. Se le probió también pagos de asistencia. De dos a cinco familias estuvieron ahí y entre ellos fueron familias de San Antonio que seguieron las mochilas. Entonces, se dio una comunidad larga que se apoyó para poder dar todo esto y llevar también una protesta a Jimmy. Es como voluntarios, tenemos tres voluntarios de tiempo completo que nos ayudan a coordenar. De Methodist Presbyterian de la iglesia, de la iglesia unitaria. Y estuvieron todos los individuos de muchas comunidades que han contribuido en muchas maneras para llegar a ayudar. Llegaron a hacer también a ofrecer tacos, también ofrecieron cuidado médico, le ayudaron a las familias para poder comprar su transporte, para transportar a las familias. También para poder rees. También para poder reescribirle a los legisladores y para poder ser la voz de aquellos que callan. Entonces, en algún grupo o lo que ha pasado en cuanto a este año, es muy importante porque han tenido muchas actividades. Ha sido un poco estresante y sé que ha sido también a la vez muy difícil para poder continuar. Continuamos ayudándole a nuestros vecinos, entonces, de todas las pólizas de las familias que son abusadas. Y hay mucho más, hay mucho más. Y vamos a presentar un documental que ha sido proveído para que lo puedan ver. Soy charlotte Lucas, y estamos con una organización sin fines de lucro para poder comer, ver y ayudar, para ayudar en conversaciones civiles. También tener acceso a más personas, que es posible. Y ponemos juntos todo el documental que están a punto de ver esta noche, para que puedan ver en qué es lo bueno y lo que necesita que es ser cambiado, para poder ver las diferencias de las personas. Ahora, es un documental. Gracias. 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 Mira. Mira left Guatemala on January 6th with her 4-year-old daughter and 12- and 16-year-old sons. When the family turned themselves in to immigration at the border, they were taken to the infamously cold holding facility, the Ice Box, then put in a cage in a place known as the Dog Pound, before being transferred to the private prison facility in Carnes, Texas, with hundreds of other Central American mothers and children. The judge denied other women asylum here in the U.S. and the saddest part for me was to think that I would suffer the same fate. If I was sent back to Guatemala, I knew we would be killed. She saw many mothers who had been in Carnes for many months without being released on bond. She was sad to think that would happen to her as well, so she wrote her name down to join the hunger strike. Going on the hunger strike was a way for us to pressure the authorities and to let them know that we exist. But after she signed on to the strike, Guineara said the private prison guards told her they had determined her case for asylum was credible and that she would be released as soon as she could pay a bond of $7,500. I started crying when I learned that I was soon to be released. I had no way of paying the bond. And this is what also makes me sad, to think of other mothers who have to pay even larger sums. But the guards warned me that if I joined the strike, my bond would be revoked and I would be sent back immediately. Then two months and three days after she arrived and two days after the hunger strike ended, guards knocked on her door and said, bring your children, you are going to be released. To keep us in prison with our children is basically saying that our children are criminals and that is not the case. Our children are not criminals to be locked up like that. It is unfair to have our freedom taken away for so long. Those who are affected the most are the children. As a mother, I can handle this pain, but my children, they shouldn't. We've not committed any crime, but to think that we could ask for help, to escape abuse, violence and threats. I ask that you have compassion and see how much we've suffered. We are not criminals. Ana and her 14-year-old son made the dangerous journey from El Salvador up through Mexico and on October 6, 2014, walked across the International Bridge from Reynosa, Tamaulipas, into the U.S. port of entry in Hidalgo, where they immediately turned themselves in as asylum seekers. We came here to escape extortions and death threats, because in El Salvador, 10 to 14-year-olds are recruited to be part of the gangs. Two days after arriving, we were sent to Carnes, Texas. They told me we would stay there for two weeks, but this was a lie. They, too, landed in the Carnes private prison, where Ana had to pass the credible fear test to see if she was eligible to seek asylum. We had to undergo a process to determine whether the officers believed our story. On the fourth day, I passed the credibility test. But there were hundreds of mothers and children in Carnes, and not enough lawyers to go around. So she had to represent herself in front of an immigration judge who is many miles away in San Antonio. From the beginning, I felt the day stretch for hours. We had to stand in line to be counted very early in the morning, at 7 a.m. The children left for school at 9, until 4 p.m. We had to be counted again at that time, and one last time at 8 p.m. Each time they were counted, it took 30 minutes. There were four hallways, each with more than 100 mothers and children, standing in line with their ID cards as they were counted by private prison guards. In April, after enduring six months in the private prison, Ana, too, joined the hunger strike. I was part of the first hunger strike. We were 78 women. When the officers called us, they told us that we were incapable of taking care of our children, because we went on strike. If we joined the strike, they would take away our children. After seven days of hunger strike, Ana was given a bond of $7,500. After seven days, they gave bonds to four of us. We were chosen to be released. And some of the women were released after paying the bond. But Ana did not have $7,500 to pay her bond. Two weeks later, 22 mothers went on another hunger strike that lasted for seven days until April 20th. Then two days later, they got a call telling them they would be freed on their word without having to pay a bond. The officer told us that the reason we were being let go was so that we wouldn't contaminate the new ones. The guards didn't want the new mothers to hear from the troublemakers about hunger strikes and protests by those who had been imprisoned with their children for months. The day before, 35 new mothers had arrived and 35 more the next day. It makes me very unhappy to see so many mothers who were fleeing violence and came here to seek protection. We haven't committed any crime to be locked up for so long. We are not criminals. We are just mothers who want to be with our children and to protect them. We don't want them to be killed. Maria Rosa came from Honduras with her 10-year-old son and spent six months in Carnes before being released on $7,500 bond after the second hunger strike ended April 20th. The situation in Honduras is very difficult. There's a lot of domestic violence and families who live in fear because they have been threatened. They don't have anywhere to go. The women suffer the most due to domestic violence and they can't escape their situation because they lack the money to run away. Or worse, they have nowhere to go. Unfortunately, those of us who came to this country in hopes of a better life have asked for help but have been thrown in jail instead. I was imprisoned for six months. I got very sick in that place, just like many other women who have gotten very sick from being held eight to nine months at a time. Children have taken their first steps in that place, have had birthdays in that place. There's a piece of paper on the wall with their birthdays and we were told we would be able to celebrate, but that was a lie. There are even those who have become suicidal saying that they want to kill themselves instead of being locked up like this. It's not that they are mentally unstable. The psychologist said that they just want freedom. That's why the hunger strike was put on, from desperate mothers who are willing to do anything for their children. Like every brave woman who is being held there, I joined the hunger strike. It lasted ten days. The officers threatened to separate us from our children if we kept doing that. Besides the immeasurable suffering for the already traumatized mothers and children, there is the cost to taxpayers. The GEO Group told shareholders it expects to get $15 million a year from ICE to operate the private prison in Carnes. That's $40,000 a day. After an expansion later in 2015, the taxpayer tab will go up to $94,794 per day. First ask yourself whether it is fair, whether you would want your children to be taken away for calling out injustice. Our children are not criminals, and neither are the mothers. We are not criminals, and neither are they criminals, nor mothers. tampoco. Voy a pedir que las personas que van a hablar sobre su experiencia que por favor pasen al frente. Sus experiencias son que como voluntarios han pasado o vivido algunas experiencias y que han sido de muy buena utilidad para nosotros. Pueden ver qué era lo que han hecho, o qué, aquí arriba, detrás de mí, qué era lo que ellos hacían, cada uno de ellos. Siete madres firmaron una petición y comenzaron una huelga de hambre, y como trataron de asustar a las mujeres, yo pregunté de quién eran los líderes de esta huelga, y bueno yo le contesté que era mi amiga Petra, y ella la llevaron y las pusieron en donde nadie pudiera comunicarse con ella. Era un cuarto oscuro por 24 horas, un cuarto que parecía una prisión. Había una cama, un escusado, por las siguientes semanas Ana se la pasaba llorando y su hijo de 11 años no se quería levantar, no quería tampoco bañarse ni salir a jugar. Sí, soy Elizabeth Rodríguez, y soy una estudiante de enfermería, y al venir aquí, al estar, no doy cuenta de lo que está pasando. Y bueno, todavía no te espero, mejor voy a hablar del corazón. Yo daría para interpretar para algunos de estos refugiados, y sé que había muchos que no podía entender cómo todo esto estaba pasando. Había algunas formas de consentimiento que estaban escritas, pero eran para poder recibir vacunas. las mamás. Las mamás no entendían que desde ahí las firmaron, pero con un intérprete, pero sentían que no entendían lo que las estaban haciendo. Su lenguaje era en español, entonces consentieron algo que ellas no entendían. En el hospital, regularmente no firmas algo que no entiendas. Los niños se vacunaron, y recibieron estas vacunas sus mamás. Y también notaron de que no podían caminar, y no sabían si iban a volver a quedar bien. O en algún caso, después de que todo pasara. Y estar confiando en algunas personas que no conoces, y ves que no puedes confiar. Y ellos hablaron con el personal médico, pero dijeron, bueno, tal vez los niños están deshidratados. Pero ni siquiera hicieron un esfuerzo para poder ayudar a los niños. Todos sabemos que si era uno de nosotros en el hospital, eso no fuera la situación como una enfermera. Y yo no puedo discriminar a mis pacientes. Yo los trato igual. Entonces yo no entiendo, no entiendo por qué esto pasa. Muchos de estos niños perdieron peso. Y no era por el medicamento. Entonces, el medicamento que les daban era para que pudieran... Es un medicamento que se les administra a adultos y no a niños. Entonces las mamás seguían preguntando que qué les pasaron a sus niños. Y pues técnicamente no había respuesta. Y pues les daba temperatura y solamente les daban hielo para bajarle la temperatura. Y tú, como madre, yo pues también haría lo mismo. Me frustraría igual que ellos. Y que pues nadie podría ayudar. Entonces, bueno, como voluntaria, vamos a poder traducir y para que ellos supieran que era lo que estaba pasando. Y estoy aquí diciéndoles lo que estaba pasando a mí. Soy una madre y una tía. Y que mis padres cruzaron la frontera para que yo pudiera nacer aquí. Y pude haber sido de lo que pasó por todo eso. Entonces le doy agradecimiento a mi Dios que no tuve que pasar por una situación así. Pero creo que es nuestra responsabilidad de saber lo que está pasando ahí. Y de dar y decirle a la gente lo que pasa. Porque esto no está bien. Gracias. Hola. Mi nombre es Joenta Daniel, y ahora hace 6 meses, empecé como voluntaria en algún misterio. Que es muy cerca de mi corazón. Entonces, el misterio del hombre, la casa de hombre, es donde hombres y mujeres y niños vienen cuando los han dejado salir, que no tienen dónde más ir, mientras esperan temporalmente, algunos días o algunos meses. Entonces, entré hasta el ministerio sin saber del impacto que iba a tener después de la pérdida de mi madre de cinco años y hacer reconocer de todo lo que pasaba, así como con muchos de nosotros. Mi bisabuela con sus hijos y con un nieto, emigraron de México. Y si no hubiera sido por ellos, yo no estuviera parada aquí hablando con ustedes. Y que cada vez que veo a estas mujeres jóvenes, veo las caras de mi madre, de mis bisabuelas y de la valentía que tuvieron para poder hacer esa jornada desde Honduras, Salvador y Guatemala. Estas mujeres son fuertes, son unas guerreras y son víctimas de la violencia y de injusticias. Y si ellos no estén bien, entonces nosotros tampoco. Y de parte de este hermoso ministerio es que puedo ver el otro lado, donde son libres, pero ellos no saben que son libres. Porque ni yo misma si así son libres. Y pues sí me preocupan de su bienestar cuando ellas se van y qué es lo que va a pasar con ellas. Pero tengo la esperanza de que siendo tan valientes y mujeres jóvenes, muchas de ellas van a poder salir adelante con sus padres que no han podido ver, a sus padres que tienen más de 10 y 12 años que no los ven. Estoy agradecida y muy honrada de estar en este ministerio. Y no es lo que pasa a nosotros, sino en respuestas a lo que está pasando. Eso es lo que importa. Y eso nos debe de recordar lo que Dios pide a nosotros. Y eso es para querernos, amarnos y estar bien con Dios. Gracias. Y él nos va a estar diciendo sobre el ministerio que tiene sobre ir a la estación de autobuses. Y yo puedo decir que mi esposo y yo somos muy felices cuando podemos ir a la estación de autobuses. Entonces, nuestros corazones están llenos de amor igual que el de ustedes, de compasión por las personas que llegan a San Antonio, Texas, en el Greyhound, en la estación de Greyhound. Cada noche, niños y mujeres llegan a la estación de autobuses y los pueden reconocer. La primera vez que llegué ahí, yo dije, pero ¿cómo los voy a reconocer? Ellos tienen temores en su cara porque han estado en un infierno en esta jornada desde Centroamérica para pasar a México y luego a estar en el centro de detención en los Estados Unidos. Reverendo Kelly Allen dice que la llave del ministerio de la estación de autobuses es la flexibilidad de estar ahí para ellos. En eso mi esposo es bueno porque hace todos estos mandados. Pero nuestros tres mayores trabajos es, número uno, asistir a las mujeres, poder comprar su boleto y decirle y explicarle sus pasos de esta jornada. Ahora ustedes saben que este es un país muy grande comparado a Salvador, Honduras y Guatemala. Y Rebeca Ortiz no está aquí, pero ella les da un mapa de los Estados Unidos a los niños. Aquí les apunta. Este es San Antonio. Aquí es a donde vas. A número dos le pasamos comida, una bebida y algo con que cobijarse. Y a este día presente se han dado dos mil mochilas a los niños y a las mujeres. Número tres. Si el autobús de una mujer todavía ya se ha ido y se le perdió ese autobús, o el autobús no se va hasta el día siguiente, Entonces, los administradores de la estación del autobús los llevan a Mennonite House para que ellos puedan tener una manera de regresar. Entonces, gracias a todos y Dios los bendiga. Y ahora tenemos un pequeño video sobre las mujeres. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hemos traído demandas. También hemos podido tener en los hombres y mujeres las decisiones que hubo como hace 13 años en California sobre un juez, un juez federal de un judge de California. lo que ella encontró detener a los niños en nuestras prisiones, pero recordó a nuestro gobierno de que ha sido ilegal por casi 20 años. Esto lo sabíamos. Esto lo sabíamos. Y este es el trabajo. Porque trabajamos con los niños. Somos las personas, los abogados que defienden a los niños en nuestras detenciones del gobierno. Sabemos que esto es ilegal. Y hablamos sobre la comunidad, hablamos al gobierno, y nos dijeron mentirosos. Pero el judge G, ella, nos ayudó con lo que dijimos, estamos muy felices de lo que ella encontró y que sabe que se le da lo que sí es mal. Es que esta administración, la administración de esperanza de cambio, se está acabando y que no es verdad. Entonces, hace poco, después de que ese juez encontró esto, el gobierno dijo, no, pues no son tan malos. Pues ni siquiera tenemos nada mal o en contra de ellos. Entonces, en nuestros centros de detenciones, necesitan un abogado y un doctor. Es un servicio que le podemos probar. Y que dijeron ellos, hijo hermano, si usted firma esta orden, nosotros podemos hacer lo peor. Y ellos nos pusieron en su archivo de que sí, van a separar las madres de sus hijos. Si el juez pone en práctica esta orden. Entonces, a las madres los mandarían a la prisión y a los niños a una casa hogar, creando horror, temor, para que estas mujeres hagan remodas a casa. Y que digan, esta ciudad, perdón, ese país que hablan de libertad, no es aquí. Ni vengan, no lo intenten. Estamos tratando de salvar personas y el ejemplo es que otros no lo intenten. Esto no es como deben de actuar las grandes naciones. Esto es como los Bullies actúan. Encuentran a las personas más para poder darles una lección. Tenemos que ser el otro niño en esa escuela que nos van a poder castigar. Somos las personas que debemos de dar el cambio que queremos. Creo que eso es lo que nos dijo el presidente. Creo que eso fue lo que nos dijo que no lo puede hacer él solo. Necesitamos que ayudarle. Tome, tome esa responsabilidad de restaurar a América. Yo veo muchas personas aquí que tienen hijos y nietos. Vamos a regresar a la escuela. Y usted puede hacer cosas muy importantes. Si ellos están estudiando la historia de esclavitud, de los derechos civiles, de los peregrinos. Usted díganlo. Díganle que eso está pasando aquí en San Antonio. Si lees sobre historia, pueden venir a la estación de autobuses y pueden ser testigo de toda esta historia. Les invito a todos que nos vengan a ayudar. Yo les doy la bienvenida, Sr. Pat, les doy la bienvenida. Van a encontrar cosas que ustedes nunca habían visto. Y para mí sería un honor que vengan y gracias. Y quiero que sepan que esto va a continuar. Van a seguir escuchando noticias de todo esto. Esto va a continuar. Nuestro trabajo continúa, pero nunca, nunca parará. Necesitamos su ayuda y su apoyo. Necesita que hablar a sus oficinas y decirles lo que piensen de esto. Tienen que hablar a las oficinas de sus representantes y diganles lo que piensen de todo esto. Cada día, llámenlo. Cada 24 horas, llámenle. Nomás puede votar. Y puede votar una vez cada dos años. Perdón. Una vez cada dos años puede votar. Puede hacer esa llamada todos los días. Que se oiga su voz. La voz de los que no pueden ser escuchados. Llamen a sus miembros del Congreso. Díganles lo que piensen de esto. Y pueden hacer un camino. Muchas gracias. No tengo comento en esto. Lo dijimos al principio que esta es una oportunidad para escuchar de las historias, de las realidades y las experiencias. Aquí en las ciudades de San Antonio. También podemos escuchar a las personas que están aquí con nosotros. Y a Joaquín Castro. Tenemos algunas preguntas de Lupita Marías. Gracias. Ella es miembro de la Iglesia del Sagrado Corazón. Ella es miembro de la Iglesia del Sagrado Corazón. Y también es miembro de Cops Metro. su pasión y aquí está. Los líderes de la coalición de bienvenido de diversas iglesias reconocen la importancia de trabajar juntos y cerca de los miembros de Congreso para hacer cambios positivos en esta situación. Tenemos dos congresistas que representan a San Antonio para poder ayudar y poder estar. Y gracias por estar aquí. Voy a hacer algunas preguntas que hemos preparado con mi equipo y le puedo pedir a los miembros de Congreso uno a la vez para responder alguna de las preguntas. Tiene siete minutos y me va a decir a qué hora se termina. Estos son nuestros preguntas. Entendemos que en el 2008 de los que pagan impuestos de que prohíbe, es para negociar sobre la prisión y hay un mínimo número de detención. ¿Usted apoya esto? ¿Y cuál es el estado de este problema? Pregunta número dos. Si el juez federal está de acuerdo sobre la detención de familias y se debe determinar, la mala noticia es que el presidente Obama no esté de acuerdo. Parece que él quiere que la decisión del juez no sea la que esperamos. Usted se va a organizar con el Congreso para decirle al presidente Obama una vez más, que hará la cosa como debe de hacerlo sobre la detención familiar. Pregunta número tres. Muchas mujeres les están dejando salir, pero luego tienen otro tipo de detención. Entonces, ahora están usando monitores y están muy pesados. Las baterías son peores que lo de nuestros celulares. Y el mensaje que da es como si nuestras mujeres son criminales. Esos monitores son un negocio para los... Estos monitores son un negocio para la entidad privada. Pregunta número cuatro. La cosa que tienen a las personas detenidas por varios meses es simplemente negocio. Hacen campañas grandes y contribuyen a las campañas. Entonces, ustedes pueden darnos información sobre las campañas sobre la industria y usted podría decir que no, no, no recibir las contribuciones de estas entidades privadas. Joaquín Castro está representando el Distrito 20. Por favor, hace el fuerte. Buenas noches. Bueno, primero quiero decir gracias a todos ustedes que están aquí abogando y han trabajado muy duro desde el año pasado y estar aquí para apoyar a las personas que vienen cruzando la frontera de otros países como Centroamérica. Ahora, hace como dos meses, yo di una delegación a varios miembros de Congreso para visitar y abogar con varios abogados de St. Mary's y ver estos lugares de Cairns y Dilly. Pero quería venir primero aquí a San Antonio porque aquí ha sido el centro para poder abogar. Este es en donde hemos estado apoyando para esas mujeres y esos niños. Y también donde hemos podido ayudarles a que los liberen. Entonces yo continúo a apoyar de que no detengan a las mujeres y a los niños. Y yo le diría al presidente de Homeland Security, Kim, que piensa en mis 135 colegas para poder expresar eso ya en la administración de Obama de que debe de haber otro tipo de arreglos. Y eso es que incluyen también esos monitores en el tobillo. Sabemos que son muchos números, entonces siguen para poder ayudar. Y lo que es importante es que debe de haber un proceso para que ellos puedan tomar un número. Y yo puedo apoyar a eso. Entonces, de contribuir, yo no recibo nada de las compañías de prisiones ni creo haber recibido. Yo no estoy muy familiar con estas dos compañías antes de todo esto, desde el año pasado. Entonces, si lo piensan, en el transcurso de los años de funcionamiento del negocio de las prisiones, pues han sido mucho dinero. Entonces, más también con criminales en los Estados Unidos, pero a comparación de la detención de familias, no tiene nada que ver. Entonces, cuando todo esto sucede es cuando yo me hago un poco más familiar con estas dos compañías. Pero creo que ya respondí a las preguntas y quiero decir esto. Ahorita nosotros estamos siendo, estando a prueba y tenemos que decidir qué tipo de nación vamos a tener en estos años. Entonces, en otra parte del país, en Hampshire, 150 personas están ahorita para que puedan terminar con las personas que tienen hijos nacidos aquí en Estados Unidos. Entonces, cuando los ciudadanos tienen que terminar con ellos y en los ciudadanos, tenemos que parar todo eso. Tenemos que parar todo eso. Cuando los migrantes de Centroamérica, así como Jennifer D. dijo, todos, muchos entendimos la razón con la cual vienen aquí, no son criminales. No, ni siquiera están tratando de correr con la, están nada más aquí para poder resguardarse o protegerse de los países en los que vienen. Entonces, tienen la oportunidad de poder quedarse como refugiados, pero también estoy de acuerdo de que no es como toda la nación lo ve. Entonces, muchas por las políticas que nos ponen, que tengamos miedo de que nos van a invadir. Hasta hace una semana, en un debate con varios de los candidatos presidenciales, dicen que es una invasión. Entonces, si usted piensa, ¿quién decide si alguien es una tregua para los Estados Unidos? ¿Quién no va a terminar? Es donde estamos ahorita. Y otra razón es como si vienen como aislados o refugiados, es porque hay unas organizaciones que han tenido problemas en ir y voluntariar y donar cosas. Y eso afectó de cómo lo ven los americanos. Entonces, yo tengo una propuesta para que pueda ver de cómo podemos cambiar esta situación, porque yo creo que debemos de mandar a la Cruz Roja y no a los marinos. Y finalmente, si pensamos en esto, dos cosas. Queremos cerrar las centros de detenciones por mujeres y niños. Pero es muy importante que tenemos que asegurarnos de que si tenemos otro nuevo lugar, como pueden venir otro grupo de aislados de aquí a un año o veinte años, que los Estados Unidos les pague de una diferente manera, no les ponen más cárceles en estos tipos de cárceles. Y ahora, cuando pensamos sobre los aislados o los refugiados, pensamos que son las personas que vienen como de los dictadores, de los 50, los 60. Es como muchos americanos piensan cuando oyen hablar de un refugiado. Entonces, ellos están pasando violencia y desesperación. Y pues han pasado por todo esto, de las pandillas, y es horrible. Entonces, es como estar con un dictador para poder pasar cruzando todo esto, pasando por todo esto. Muchas gracias por todos ustedes. Y ahora, vamos a escuchar a nuestro segundo miembro del Consejo. Gracias. Qué presentación tan poderosa tuvimos desde el año pasado. He tenido algunos representantes en mi oficina sobre la coalición, sobre la bienvenida por diversas iglesias. Y hemos tratado de estar en sus juntas. No es lo mismo estar aquí en persona y escuchar todo lo que está pasando. Yo le aplaudo a todos ustedes que están viviendo en su fe y ayudando en esta situación. Dejen, no me respondo uno a uno las preguntas. Sí, yo apoyo HR 2808. Quiero que se prohíba la negociación sobre las entidades privadas y los contratos que se les den para hacer negocio. De hecho, hoy tuvimos un voto en el Congreso para poder hacer eso. Y previo a eso, este que se apoyó, sí, tuvimos la mayoría que, pues, no estaban de acuerdo. Entonces, en esta HR 2808 es también para las personas que no están de acuerdo sobre las detenciones. Segundo, es que si podemos decirle al presidente Obama que haga un cambio y decir, yo me comprometo a hacer eso. Yo creo que, como habló Jonathan, que es muy poderoso sobre la detención de las familias y sobre el juez, que puede ser un caso en que no debe de detener a las mujeres y a los niños. No debe de ser así. Cuando yo empecé a estar un poco más relacionado con todo esto que estaba pasando, algunos de ustedes estaban ya protestando. Entonces, las personas que estaban aquí en las presiones y que están hasta 12 horas en una celda, pues, salen muy mal de ahí. Entonces, si originalmente a todos nos dieron una invitación para que viera, como nos dijeron, como Juan Cera, qué bonito era, pero es diferente cuando es una detención para madres y hijas. La administración debe de estar implementando en la decisión del juez. Debe de estar apoyando la decisión del juez. Yo apoyo al congresista Castro sobre esto también. Ya ve las condiciones. Y yo me uno a ustedes y con él para poder pelear juntos, hacer un cambio con nuestros colegas. Entonces, ver cómo el dinero es un negocio. Y pues, originalmente el presidente dijo que no quería una respuesta a todo esto. Entonces, él ha respondido. Y de cómo en San Antonio podemos hacer el cambio entre todos. Entonces, pienso que deberían de tener, o deberían de tratar diferente los refugiados. Y que se les trate con dignidad y de darles una solución. Ahora, yo, la cuarta, yo no recibo ninguna contribución de entidades privadas que tienen que ver con las presiones. No, no, no lo recibo. No estoy de acuerdo. Esto ha sido una grande pelea. He tenido hasta el honor de poder representar al contado de Vexa. Ser un líder. Para informar y continuar con sus raíces apoyando, estar con ellos como por siete años. Hemos hecho progreso, pero necesitamos que tenemos que hablar más con nuestros vecinos para que sepan qué es lo que está pasando. Entonces, tomen en cuenta que Joaquín y yo no somos los únicos que estamos ahí. Sabemos más. Y pues, sabemos lo que está pasando también esta noche en New Hampshire. y creo que el negocio de la piñata está a punto de irse de bancarrota. Entonces, a veces hay desinformación que hay allá afuera. Entonces, esta constitución nos garantiza que cada persona, no solamente los ciudadanos, pero todos tienen derechos, igual un migrante que viene de otro país. como una detención hace difícil para algunas personas y la coalición de bienvenida por diversas iglesias ha estado ahí. Entonces, Andeli E. Karns lo hace muy difícil para tener acceso a la consejería que esté ahí para ellos. lo que agradecemos es que esté ahí para ellos. Abogados deben de tener acceso a procesar a estas personas y pues, para que puedan ganar en su caso, se necesita que estén informados y tengan acceso a sus archivos. igual tenemos que seguir apoyando en la manera como se lleva a cabo todo esto. Entonces, esperamos que en las siguientes elecciones que haya una oportunidad de poder tener una reforma. Eso es muy importante y estaría muy bien que el Senado de los Estados Unidos pudiera apoyar y que puedan dar la oportunidad de seguir por medio de nuestra fe. Vamos a tener a hacer una diferencia en todas las implementaciones de las órdenes ejecutivas. La colección de bienvenida de diversas iglesias es para que todos los podamos apoyar. Ahí recibieron un papel que dice tomar acción. Por favor, véanlo. Entonces, hay varios para que puedan ponerle atención, por favor, a los papeles que tienen en frente de usted. Una contribución, también una contribución monetaria. Entonces, para poder agrogar todos los seis quiero también decir que todos nuestros seis congresistas fueron invitados, pero solamente dos vinieron. Entonces, recuerden hablarle a los demás y pregúntenle que dónde estaban, por qué no estuvieron aquí, para que empiecen a moverse en términos de que vean la situación en la que nos encuentran y para poder mover sus corazones, para que vean la realidad de las personas que están sufriendo, de que sean parte de este movimiento. Y pueden empezar a llamar desde esta noche. Entonces, hay muchas personas a quien agradecer. En este grupo tenemos un número de personas que ya están trabajando en todo este gran esfuerzo y nos pueden apoyar cuando ustedes quieran. El próximo martes en First Prayer Saturion a las diez de la mañana. Muchas gracias a todos ustedes por venir, a todos los presentadores. Muchas gracias por venir. No. Hay una canasta en una de las mesas donde pueden depositar el papel. Muchas gracias. Dios los bendiga. Acuérdense y sigamos trabajando juntos. Gracias. Gracias. Gracias.